Muchas bendiciones Amigas, amigos Hoy estamos compartiendo con todas y todos ustedes El horóscopo Sagitario Febrero de 2018 Expresado por los cielos Certificado por el 10 de espada As de basto Y 9 de copa Serán los cielos los que se expresarán para usted Y con respeto a dichas 3 cartas Les certificarán la información Pero antes debo decirles Que hay 3 aspectos astrológicos Brillando en los cielos que son relevantes Conocerlo Sol en acuario Luchar será importante Para vencer Sol en casa 4 Resistir y esforzarse Para avanzar Sol conjunción mercurio Tener algo de la vida Basándote en tu constancia Ahora si Sagitario Febrero de 2018 Vamos hoy Y más que nunca Dar El mensaje Introductorio El mensaje Es el mensaje Introductorio De los cielos Se dice que así como aquel Que se ha crecido En luz Y las puertas De la vida También se crecen Para él Este Este Esta persona Ha decidido Dejar atrás Bastones Herramientas Que en realidad Ya no son necesarias Porque ha evolucionado De una manera tal Que ya no necesita Seguir actuando Como ha venido actuando Últimamente Es una persona Que tiene gran capacidad De liderazgo Lo cual se ve expresado En que muchos Lo siguen Y siguen sus ideales Así que atraviesa Por la puerta Encendido en luz Y llega cada vez A mejores lugares Fin de la metáfora celestial Para su vida Así usted también Podrá observar Como De alguna manera Usted ha venido Evolucionando Ha venido De menos A más Y ese Venir de menos A más Bueno Le ha tocado Transitar Por etapas Difíciles Etapas Donde han habido Personas Que han intentado Cercenarlo Han habido Personas Que han intentado Cerrarle el camino Pero usted Se ha crecido Los ha apartado A un lado Y ha seguido A nivel Del núcleo familiar Se dice Que hay mucha Comprensión Y hay como Una mano celestial Que desea Que usted avance Que usted progrese Y mira Mira La visión profética Habla de una mano celestial Aquí está La mano celestial Ok Bueno Vamos a empezar Carta por carta Diez de espada Vamos a profundizar Hoy más que nunca En el mensaje Vinculado Con el diez De espada El diez De espada Habla De Que usted Se podrá Encontrar Personas Que intentan Golpearlo Personas Que intentan Menospreciarlo Como por ejemplo Como por ejemplo Que tú haces O que cometen Omisiones Que de alguna manera Le causan a usted Preocupación personal Como que de repente Usted hace un acuerdo Con alguien Con una persona Y le dice Y le dice que si Le va a cumplir Y es totalmente Falso Porque esta persona Lo deja a un lado Se olvida de usted Simplemente Trata de sacarle Lo que puede Para después Dejarlo a un lado A usted Y después Usted llega Y le exige Epa Pero que pasa Por que esto Esto y esto Y esto Y la persona Simplemente Se descendiente No Se descendiente De usted No 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 Y punto Así que a usted Le tocará Cruzarse de brazos Frente a esas Omisiones De tercera persona Que le causan Preocupación Eso está certificado Por las 10 De espadas Que usted está Viendo en pantalla Pero a pesar De eso Está apareciendo La carta De las De basto Vamos a Profundizar Hoy En la carta De las de basto Para usted Para su vida El hasta de basto Habla de ayudas Familiares Importantes Personas que lo han Motivado a hacer Cursos Personas que lo han Motivado Invitándolos a Trabajar con usted Pero en el núcleo Familiar En el núcleo De amigos Cercanos En el hogar Se dice que Por eso es que La visión Profética Hoy Está certificada De forma gráfica Y escrita Por el as de basto Ok Porque simplemente Se habla De Digamos Esa mano amiga Que viene a levantarlo Que viene a elevarlo Aun cuando usted No se sienta En capacidad La mano amiga Celestial Está representada Por esa mano Que usted está Viendo en pantalla Y usted sería De alguna manera Quien es elevado Que está representado Ahí por el basto Está apareciendo Amigas Amigos La carta Del 9 de copas Que está viendo En pantalla Vamos a profundizar Hoy más que nunca En la carta Del 9 de copas El 9 de copas Habla de grandes Celebraciones De triunfo De personas Allegadas a usted Que celebran Porque han conseguido Triunfos académicos Ascensos laborales Posiblemente Lo inviten A compartir Con usted O simplemente Llega una persona Que le dice Mira Vamos a salir A pasear O nace De su corazón Decirle a una persona Vamos a salir A pasear En el amor Usted estará Muy inspirado Muy lleno De energía En el amor Así que Podrá llamar A una persona Que a usted Le guste Verdaderamente Para conocer Sus sentimientos De tal manera Que usted Desea encontrar El abrazo En el amor Desea que sus ojos Se iluminen En luz Con un abrazo En el amor Mientras caminan El sendero Mientras se conocen Pero mientras Usted también Se expresa Y expresa Sus sentimientos Porque usted Entiende que El amor Es algo Recíproco No viene De una sola parte Sino que se debe Debe ser complementario La visión profética De los cielos Hoy está certificada Por nada más Y nada menos Nueve copas Cuando se está hablando De un gran ánimo En el amor Y ese gran ánimo En el amor Viene A través del abrazo Encontrar ese abrazo Que representaría Ya más que todo Los pétalos Que usted está viendo En pantalla Estarían allí Estarían allí Representados Bien Fin del horóscopo Vamos ahora El mensaje La más grande La más bendecida La más sublime Es la madre celestial La madre celestial Hoy Viene a Bajarnos Una estrella Bajar Una estrella Imagínese Ustedes Estamos recibiendo Una estrella La madre celestial Para nosotros El mensaje es Recibir bendición En el fondo Tiene que ver Con bondad Tiene que ver Con Valores Pero también Tiene que ver Con desempeño Personal La madre celestial Hoy más que nunca Llega a nuestra vida Para hablarnos De lo que es Una metáfora Muy importante Creo que es una metáfora Muy antigua Ya no la he escuchado Tanto Pero si sé Que es una metáfora Antigua Bajar una estrella De alguna manera Tiene que ver Con La bendición Que baja de los cielos Este tema Se habla mucho En la cábala De diferentes maneras De diferentes formas Esa bendición Que baja de los cielos Para iluminar Un corazón O para iluminar Una mente Y hacer una mente Sabia Ya en la antigüedad Salomón Bueno decía Que en realidad Deseaba ser Un hombre sabio Y hoy en día En tiempos Transmodernistas La sabiduría Está marcando La pauta Si no Pregúntenle A aquellos Que han desarrollado Tecnología Información Para el internet Han innovado Y ya hoy en día Inclusive El caso de Facebook Se habla De que están llevando Satélites Al espacio Para distribuir En internet En zonas de África Ciertas zonas de África Que es posible Solo es posible Llegar Gracias a esta Tecnología Satelital Imagínense ustedes Que bonito Bien Fin del mensaje De la Madre Celestial Recuerden que Fue el horóscopo De Enrique Estoy para apoyarlos Desde www.welcomeme.blogspot.com Muchas bendiciones A todos